Bueno amigos en esta ocasión tengo una Nintendo Switch con estos Joy-Cons Que se ven chulos Estoy en Android y quería mostrarles el gameplay de este jueguito que está bien Está bien divertido Es un jueguito de este oso Y pues este juego se puede jugar con control Es Super Bear Adventure Es un jueguito que está de moda Voy a subir el audio Ahí está el jueguito Voy a mostrarles que corre perfectamente bien en la Nintendo Switch Es un juego que se parece a Super Mario Los juegos de Super Mario Pueden ver ahí un poco de Super Great Adventure en la Nintendo Switch Pueden ver que tiene bastante similitud a Super Mario Un poco me caigo Un poco me caigo Y este juego pues lo pueden conseguir en la Play Store Solo entran a la Play Store Y ahí está Digitan Super Bear Adventure Ya va a salir ahí está el jueguito Aquí están unos screenshots del juego Así que se los recomiendo mucho Entonces este Otra opción más en la Nintendo Switch Super Bear Adventure Super Bear Adventure